Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida. Positiva Compañía de Seguros en Alianza con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, realiza este importante curso de calidad profesional y personal. Claves para productividad en el sector salud, módulo 3, sesión 5. Con una duración de 40 horas que estaremos ejecutando durante las próximas dos semanas, todos los días en el mismo horario, de 9 a 11 de la mañana. Les quiero contar que este plan educativo consta de 20 conferencias. Para las personas que participen, recibirán una constancia de asistencia a cada acción educativa. Y para quienes participen en un 90% de las conferencias virtuales, se les emitirá una insignia digital. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y de nuevas experiencias. Bueno, antes de dar inicio, vamos a realizar nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el doctor Rafael nos ayudará con la respuesta a ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. La definición y concepto de ASIS es A. Análisis de incidentes sanitarios B. Análisis de sistemas sanitarios C. Análisis situacional de salud Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo. Bueno, yo creo que ya podemos ir validando nuestras respuestas a esta primera pregunta. La definición y concepto de ASIS es Con el 23% nos dicen análisis de incidentes sanitarios Con el 21% análisis de sistemas sanitarios Y con el 55% análisis situacional de salud Bueno, esta fue nuestra primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta del sondeo. ¿Cuántas líneas tiene el modelo actualmente, Maite? A10B8C6 Entonces le damos la pregunta muy bien, las respuestas Y contestamos ¿Cuántas líneas tiene el modelo actualmente, Maite? Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestra segunda respuesta Pregunta, perdón ¿Cuántas líneas tiene el modelo actual, Maite? Con el 14% nos dicen 10, con el 73% nos dicen 8, y con el 14% nos dicen 6. Bueno, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. ¿Línea que busca el mejoramiento de condiciones de salud? A. Línea de aseguramiento B. Línea de intersectorialidad C. Línea de salud pública Entonces, le damos la pregunta muy bien, la respuesta y contesté Les recuerdo que ustedes pueden descargar sus certificados 8 días hábiles a partir de hoy por PositivaTravesía.co Y para poderse inscribir en PositivaTalleresWeb.com Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestra tercera pregunta del sondeo Línea que busca el mejoramiento de condiciones de salud Con el 28% nos dicen línea de aseguramiento Con el 9% línea de intersectorialidad Y con el 63% línea de salud pública Bueno, este fue nuestro sondeo inicial Quiero presentarles en la mañana de hoy nuevamente al doctor Rafael Pérez Báez Él es médico y cirujano especialista en gerencia de servicios de salud Con 23 años de experiencia en el sistema de salud Magíster en salud pública e investigador Ha desarrollado proyectos en el fortalecimiento de las políticas país, maité y rías Docente, interventor, consultor, revisor, auditor, contralor y capacitador Con experiencia en la empresa privada y estatal Desempeñando funciones operativas, administrativas, directivas Información y experticia profesional en el conocimiento De la articulación normativa del sistema general de seguridad social en salud Doctor Rafael, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días, Jamie Muy buenos días a todos nuevamente el día de hoy En nombre de Positiva Compañía de Seguros Estamos la más cordial y bienvenida al curso calidad profesional y personal Que se organiza con el apoyo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Y agradecemos también a la Vicepresidencia de Promoción y Prevención En cabeza del doctor Camilo Gómez Por esta oportunidad que nos da y nos brinda a la academia De acompañarlos a ustedes y a nosotros En el proceso de reactivación económica del país Desde sabemos que podemos aportar a ese crecimiento de nuestra sociedad Desde donde nosotros queremos aportar que es desde la capacitación El compartir conocimiento y sobre todo la investigación Y hoy queremos traer a ustedes En este colorario pues de lo último Del módulo 5 Unos, unas propuestas Unas propuestas para ustedes Sabemos que son Digamos, hemos estado empapando el tema de la calidad Durante todo el transcurso de la capacitación Y lo que queremos es que En nuestro camino de construir la calidad Aterricemos, buscamos aterrizar esos conceptos Hacia la práctica, mis queridos capacitados Porque si nosotros no llevamos esto a la práctica Se los he insistido No nos va a surtir el efecto deseado En máximo 72 horas Tenemos que estar poniendo Así sea una sola cosa De todo lo que hemos captado y aprendido Por ello la invitación es Y la propuesta es a construir esos hábitos correctos Así se llama la capacitación de hoy Creemos, habrán muchos hábitos más Claro, ustedes tendrán otros más Pero nosotros les traemos Pues de manera respetuosa Esta propuesta Para que podamos instaurar Y construir esos hábitos correctos Entonces, la respuesta a la pregunta primera Realizada en el pretext Es que el ASIS Es el análisis situacional de salud ¿De acuerdo? Análisis situacional de salud Y es el primer paso El primer hábito sugerido para todos ustedes Que realicemos y revisemos Constantemente nuestro análisis situacional de salud Tenemos que ser partners Con nuestra Nuestro ente territorial Tenemos que sacar adelante La salud de nuestro territorio Es un gran Es una gran oportunidad Que el país Nos haya Nos haya dado el poder A los entes territoriales Para poder construir El mejor país desde la salud ¿Y cómo lo vamos a hacer? Revisando el análisis situacional de salud Una herramienta práctica Ya lo vamos a ver Una herramienta fácil Vamos a tratar de que sea lo más fácil posible Porque uno se puede enredar estudiando así Pero queremos que ustedes lo lleven a la práctica Y lo hagan bien fácil ¿Para qué? Para que lo ejecuten Los hábitos correctos Nos permiten tener menos claras A la hora de realizar Atenciones en salud Y para todos los sectores Que nos observan Porque esto No solamente están sectores de salud Acá La ventaja positiva Que nos da Este espacio Es que hay varios sectores Que nos están observando Todos vamos a ayudar A construir Un mejor país Por eso El segundo hábito Es Arquivarnos sectorial Intersectorial Para que Para construir Y exigir Del sistema de salud Esa calidad Que día a día Se requiere Este es el planteamiento Que tendremos puesto Para lograr En nuestra capacitación Eso que queremos hacer 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 Y hacer Hay que hacer Por eso El planteamiento Es articular Todos esos conceptos Que hemos visto Para volver a una acción Y ese conjunto De acciones De manera repetida Es lo que se convierte En hábitos Mis queridos capacitados Dicen los expertos Que si repetimos Una acción constructiva Durante mínimo 21 días seguidos Se convertirá En un hábito Y si convertimos Una Si repetimos Una actitud Destructiva Durante 21 días seguidos Se convertirá En un vicio Así que vamos A construir Hábitos Entonces ya sabemos ASIS Análisis situacional De salud Dos Articulación sectorial Tres Ecosistema sanitario Y plan de emergencias Cuatro Humanización E innovación En salud Creo que vamos a llegar Hoy hasta el tres Voy a intentar Para que Entre tres y cuatro Si no alcanzamos Mañana arrancamos Con el cuatro Pero ¿Cuál es la idea Mis queridos capacitados? Entendamos Estos hábitos Correctos De la salud Para poder Construir Desde la calidad Ese que queremos Para todos Entonces El análisis Situacional De salud Es un hábito Correcto Es el primero De los hábitos Correctos El conocer El ASIS De todos los territorios Es una tarea Que debemos hacer Cuanto antes Esa tarea La pusimos hace Como dos semanas Antes de empezar Hay que de primera mano Saber qué es lo que necesitan Nuestros pacientes Y usuarios Y la ventaja Y la buena noticia Es que nuestro gobierno Gobiernos atrás El estado colombiano Pues ustedes no tendrán Que tomarse ese trabajo Por hacer encuestas Ni hablar con la gente No Ustedes pueden arrancar Desde sus instituciones Preguntándoselo A el ASIS Por eso De la mano Con nuestro ente territorial De la mano Con nuestro ente territorial El estado colombiano Lo ha hecho Nuevamente posible Gracias a este sistema De salud Y gracias a que Todos los municipios Y departamentos Deben tener el ASIS Y si usted no quiere Ir a hablar con el ente territorial Pues hay otra buena noticia La política de transparencia Y de transparencia De la información Hace que esos ASIS Estén publicados En las páginas web De nuestros municipios Y departamentos Así que hagamos la prueba Vamos Entremos Miremos el ASIS Y entendamos Que es una herramienta Que nos va a mirar Y aterrizar En nuestra realidad ASIS A grandes rasgos Es el análisis situacional De salud No se les olvide Es una metodología Que Facilita la identificación Y la explicación De las condiciones de salud Y de enfermedad De nuestros territorios Y nos ayuda A generar Información Pertinente Para la formulación De políticas Y la planificación De nuestros Procesos de salud Una gran herramienta Algo muy interesante Que tenemos A la vuelta de la esquina Está a un clic No hay que hacer nada más No hay que inventarse nada más Ahí está Así que La tarea Está puesta ¿Para qué sirve entonces Ese análisis situacional De salud? En ese análisis Situacional de salud Se aportan evidencias Sólidas Porque lo que me encanta De la ASIS Es que está hecho Con indicadores Y no lo hacemos Ni siquiera Desde salud Recibimos apoyo Desde el departamento Administrativo Nacional de estadística El DANE Y nuestro ministerio De salud Con su bodega De datos CISPRO Hacemos un Binomio perfecto Para entregar Un diagnóstico Donde nos aportan Evidencias Para apoyar Las decisiones De política sanitaria No solamente De nuestros Entes territoriales Sino de nosotros Acuérdense Que nosotros estamos actuando Para articularnos Con un sistema Para apoyar El crecimiento Y el desarrollo De nuestra De nuestras sociedades De nuestro municipio De nuestro departamento Entonces Ya con ese diagnóstico Con ese aporte Evidencias Nos facilita La priorización De intervenciones Y de atenciones Ya lo vamos a ver Habrán algunos departamentos Donde el dengue clásico Es una cosa A ponerle Preno Hay que hacerle algo Al dengue Porque ese dengue clásico Me está aumentando el riesgo Me está matando personas De dengue hemorrágico Antes de tiempo El problema aquí Es que uno se vaya Antes de tiempo Ese es el verdadero problema Porque pues igual Al final y al cabo Todos nos vamos a ir Eso es realidad Lo dice mi papá Y me acuerdo De las palabras De mi papá Dice Mijo pero Todos nos vamos a ir Y yo le digo Si nos vamos a ir Porque no nos queremos Y eso es lo que hace El asís El asís Evita a usted Estas poblaciones Se le está muriendo Antes Ojo Ojo Porque no se le puede morir A los 30 años Ojo Usted no se le puede dejar Infermar a esas personas Porque pierden años de vida Son años de vida Potencialmente perdidos Es otra cosa más Que desafortunadamente No alcanzo a tocarles Mucho Porque quiero quedarnos Con unos conceptos Claro Pero años de vida Potencialmente perdidos Son así a grandes rasgos Son años En los cuales Esa persona Hubiera podido ser Productiva para la sociedad De esa manera El asís Le ayuda a usted A priorizar Entonces le dicen Oiga No es que los accidentes De tránsito No es que los que nos están Dejando Con lesiones Permanentes Y con disminución De sus capacidades Para laburar Ah no Es que los homicidios Ah no 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 Es que son los homicidios Y ojo con esto Si usted prioriza Usted puede establecer Desde su institución Qué es lo que requiere Su departamento Su municipio Su sector Y así puede dar Unos mejores servicios Porque La utilización En los servicios de salud Dependerá De esta pulmonización ¿Sí? Si usted prioriza Entonces ahí Si va a contribuir Al desarrollo Del sistema nacional De salud ¿Sí? Aunque pues como ha sido Obvio en las últimas décadas Se haya relegado Un poquito La aplicación Al privilegiarse La ejecución De los programas De curación De la enfermedad Y eso es otra cosa Que hay que hacer Usted prioriza Ojo Para hacer Promocional de la salud Y prevención De la enfermedad Para desarrollar Estrategias Sanitarias Que le permitan Adelantarse A lo que le puede pasar A sus pacientes Hombre Cuando a usted le llegue Un infarto Algunos neocartos De deficiencias Pregúntese ¿Sí? ¿Quién lo hicimos? ¿Sí? Sí Nuestro sistema Está en este momento También En un proceso De reestructuración Nuevamente De la ley Porque hay unos Incentivos Perversos Entre comillas Que algunos Aseguradores No todos Escogen solamente Porque saben Que podrán estar Integrados Verticalmente ¿Qué es eso? Si usted no Usted es un asegurador Y tiene IPS Pues de pronto Lo que no gane Como asegurador Y pierdan El riesgo Cuando se le decute Pues lo gana Como prestador Y eso son cosas Que uno debe Tratar de Cortar Porque pues Lo que queremos Es que la gente No se enferme No se enferme Para que haya Mejor Mejor impulso Para que haya Mejor Desarrollo Como antecedentes Importantes Este tema De la análisis Situacional De salud Nació En 1983 En un seminario Regional Promovido Por la organización Panamericana De la salud Que es El brazo Latino El brazo Americano De la organización Mundial De la salud Saben que tenemos La OMS Tiene cinco brazos Pero básicamente Aquí En 1983 Se precisaron Los usos De la epidemiología Esto me encanta Porque son números ¿Sí? Usted con números Es lo que yo les decía Al principio De las capacitaciones Qué bonito es decir ¿Tiene fiebre el paciente O no tiene fiebre? Usted no puede decir Está un poquito calientico No, no, no Usted dice Tiene 38.9 grados centígrados Ah, bueno Entonces ya con ese indicador Usted dice Vamos a hacer algo Y entonces A partir de ese punto De la epidemiología Se inicia un proceso De actualización En todos los países Miembros En todos Entonces ¿Cuáles son las funciones De la CIS? Las funciones De la CIS Que permiten Caracterizar Medir Explicar El perfil de salud De enfermedad De una población Eso es importante Y eso también Cuando usted está explicando Ese perfil de salud De una población De salud De enfermedad Incluye esos daños Y problemas Que van a Van unidos A la salud Porque es que El problema de la salud Ya lo vamos a ver No es solamente De salud Ese es un problema De sociedad Usted no le puede decir A la gente Coma bien Porque se va a infartar Coma frutas y verduras Coma cinco porciones De frutas y verduras Si no tiene con qué comer A ver Seamos Aterrizados Por eso es un trabajo De nación De país La salud Se construye Como país La salud No es solamente Ah no es un problema Ya Los infartos No es un problema Ya los de salud No Porque ya lo vimos Con la pandemia Todos estábamos Pendientes De lo que decía El ministro de salud Inclusive cuando Todos No fue solamente Aquí en Colombia Todos los presidentes Pusieron a la base Un ministro de salud A ver cómo hacía Para salir De este tema De la pandemia ¿Sí? Entonces Esta función De la CIS Le permite a usted Caracterizar No solamente El perfil de salud Sino también Le facilita La identificación De prioridades Y necesidades Tanto De estructura A producto Acceso Alcantarillado Empleo Electricidad Internet Internet Todas esas cosas Junto con las prioridades De salud Y entonces Usted Basa el estudio De la interacción De esos estilos De vida Y el nivel Existente De esos procesos De la salud De un país En el ASIS Entonces La meta Del ASIS Es contribuir A la toma Racional De decisiones O sea Usted no hace El ASIS Para decir Ay qué lindo Mire cómo estoy De bien O mire cómo estoy De mal En este departamento No Usted hace un ASIS Que es lo que nos pasa A todos Nos pasa a todos Nos quedamos solamente Con el diagnóstico Pero es como si usted Tiene un cáncer Y le dicen Ah no Saludos No Usted tiene que hacer algo Y el ASIS Contribuye a esa toma Racional Para la satisfacción De esas necesidades De salud De la población Con un máximo De equidad Eficacia Y participación De todos Porque el ASIS Se construye Entre todos Algo que veíamos En la línea De gobernanza Y que lo vamos A repasar Ahora después Del break Es que la gobernanza Es esa capacidad Para convocar A la comunidad Para que se haga Partícipe En su salud Y también se haga Por responsable Pero eso es Un trabajo De todos Entonces Después de esas funciones Vemos cuáles son Los propósitos De la ASIS Entonces Vemos que El propósito Fundamental De la ASIS Es definir Las necesidades Y prioridades Y políticas De salud De su territorio Para evaluar La pertinencia Para evaluar Esas necesidades Sociales Usando indicadores Ya lo vamos a ver Después de esta Diapositiva Vamos a ver Indicadores Y yo sé que Cuando ustedes Me van a decir No, eso tiene 120 páginas No, yo no quiero Tranquilos Vamos a dar Unos tipsitos Para que vayamos Y miremos Exactamente Donde tenemos Que mirar ¿De acuerdo? Y si Claro Si ustedes ven Que no No, no, no Digamos No, eso es así Es muy Hablen con la academia Nosotros estamos Para ayudarles En ese proceso ¿De acuerdo? Pero no podemos Desechar el ASIS Porque se ve complicado No podemos desecharlo Porque No, eso es un mamotreto Que nadie se lo lea Vamos a ver Cómo se hace Porque Cuando usted Define esas prioridades Usted le va a permitir A través de indicadores Ya cómo va avanzando Usted ve si sus programas Van avanzando O no Usted ve si en realidad Esto está dando resultado O no Eso es lo bonito De la ASIS Entonces ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro propósito Más tiene la ASIS? Cuando usted ve Que hay necesidades básicas Insatiscesas En su población Usted con el ASIS Levanta la mano Y con el maité Si alguien viene a decirle Oiga, no, no, no Pero usted le saluda A ver ¿Cómo así? Vaya usted allá A atender a sus pacientes Y dice No, buenísimo Cualquier reclamo Va y usted habla Con el Ministerio de Salud Porque el maité Nos ha habilitado Para trabajar Desde el liderazgo Sirviendo a la comunidad Pero diciendo ¿A qué necesidades básicas Insatiscesas? Es que si usted quiere Que se le baje La cantidad De personas Que tienen enfermedad Diarrédica aguda En su municipio Pues no es dando charlas Claro, dando charlas Es una parte Pero si usted no se sienta Con el Secretario de Desarrollo Y Planación Estructural de su municipio Y le dice Venga Ayúdeme con el aproducto ¿Sí? Ayúdeme con esas necesidades Básicas insatiscesas Si entre todos Sacamos la salud De la población Entonces Él así le dice a usted ¿Cuál de esas Poblaciones? ¿Cuáles poblaciones Están en hacinamiento? ¿Cuáles tienen acceso Limitado al agua? ¿Cuáles tienen problemas De empleo? Y entonces usted dice Tienen problemas de empleo Y tienen una cantidad De violencia Ya todos están Estamos hiriéndose Con heridas Por arma cortopulsante En ese sector Entonces vamos a entender Que cuando hay necesidades Básicas insatiscesas Repercute No solamente En la salud Sino en la sociedad Entonces Con el ASIC Vamos a formular Esas estrategias Esas estrategias Que les hemos estado Contando De promoción De prevención De control De los daños De la evaluación Y la pertenencia Y el cumplimiento Para la construcción De escenarios Prospectivos De salud Es lo que vamos a ver Ahora En el tema De ecosistemas Entonces así De sirven a usted Para negociar También con la comunidad Para decirle Oiga Si vamos a trabajar Esto intersectorialmente Pero usted también Ayude Ayude Si usted está Haciendo barras bravas En el fútbol Y entonces Estamos en el ASIC Con una cantidad De heridas Por arma cortopulsante Pues hombre Trabajemos Entre todos Para que esto no pase Usted hable con la gente Y nosotros también Miramos a ver ¿Cómo hacemos Para movilizar recursos Y diseminar Información En la salud En las comunidades Pues lo hacemos A través del ASIC Si usted no tiene Problemas de barras bravas Pues no le va a aparecer Nada bien el ASIC Pero si usted Si tiene problemas De violencia Tiene problemas De delincuencia Tiene problemas De traumas Por heridas O tiene accidentes De tránsito Elevado Que ya lo vamos a ver Pues hombre El ASIC Le va a servir A usted Como sector Todo salud Se va a poder Anticular Y le va a poder Decir allá Al municipio Venga Trabajemos juntos Hagamos estos minutos Para que esto Anticular ¿Qué más sirve el ASIC? Medir las inequidades De salud Y entonces Usted también Podrá mirar Las tendencias De mortalidad De un departamento Para medir Esas inequidades Usted va a poder decir En el ASIC Tiene una cosa Espectacular Que lo vamos a ver Ahora Usted va a mirar ¿Cómo está La mortalidad infantil En su departamento Y contra O su municipio Comparándolo Con Colombia Y así es como Tenemos cosas Y resultados Que nos invitan A tomar parte activa De la producción De nuestras comunidades Y de los problemas Que nos aquejan Para aportar En su reactivación Económica ¿Cómo se ve Un ASIC? Pues mirelo Veámoslo Todo lo que se encuentra En rojo Es porque es Estadísticamente Significativo Significativo De manera negativa Yo les voy a explicar Aquí cómo es Que saca eso Porque eso es Digamos Todo un Módulo Para poder entenderlo Pero Quiero que entendamos Esto es como un semáforo Si está en rojo Malo Si está en verde Bueno Si está en amarillo No es significativamente Estadísticamente No es estadísticamente Significativo O sea Vengámoslo ahí En rojo En esta diapositiva Vemos Cómo en el departamento De la Guajira Hay una desventaja En comparación Con Colombia Esta es la semáforización De tendencia De mortalidad materno-infantil En el departamento De la Guajira Entre el 2016 Y el 2017 Entonces tenemos En esta tendencia Vemos cómo la Guajira En comparación Con Colombia Tiene una Una Desviación estadísticamente Significativa De manera negativa Y vemos cómo entonces Esta razón De mortalidad materna En la Guajira Es desigual Porque comparado Con Colombia Está muy mal Está Hay una desigualdad Hay una brecha Que hay que luchar Todos los actores Por sustanar No es solamente De salud Porque Fíjense que Lo mismo Que la tasa De mortalidad materna Está La tasa De mortalidad Por diarrea De menos de cinco años La tasa de mortalidad Por infección respiratoria Aguda Menor De cinco años Esto es de 2006 Al 2017 Porque la pandemia Nos puso un estándar Nosotros Claro Nos dedicamos Como todo el mundo A trabajar en la pandemia Esperamos que salgan Asís Más 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 Actualizados Pero Para eso es que sirven Los asís Para que usted diga Oye Es urgente Atajar esto De la desnutrición En la Guajira Es urgente Trabajar la salud materna Hay que trabajar Lo bien Para lograr enfocarnos En lo que debemos Trabajar En cada una De nuestras regiones Yo les traje esto Como ejemplo Pero Fíjense que El asís también Nos bota Este otro Este otro semáforo Ya sabemos Que desde la salud Pública Y el coronavirus Nos enseñó Que la salud No es solamente Del sector salud La salud es de todos Y todos los sectores Debemos aportar En el mejoramiento De las condiciones De vida de la población Para que esta salud Mejore Entonces observemos Así con el Con el Teorema del semáforo Que el Departamento Administrativo Nacional De Estadística Dane Nos dice que Para la Guajira Vemos unas condiciones De vida Precágenes Entre Entre el 2005 Hasta el 2018 No sabemos Cómo esté ahora ¿De acuerdo? Pero Hasta el 2018 Los indicadores Decían Que todo estaba en rojo ¿Sí? Había una Desviación Significativamente Estadísticamente Significativa De manera negativa En todos los Determinantes Intermedios De salud Y esos Determinantes Intermedios De salud Como su nombre Muy bien lo dice Como lo dijo El doctor Frank Lalonte En 1974 Ministro de Canadá Es que Si usted no le da Condiciones de vida A la gente No puede tener salud Y después La OMS En 1978 Dijo Bienestar Biosincosocial Al mar O sea Tenemos que darle Bienestar A la población Para que la salud Mejore Entonces La Guajira Vemos que tiene fallas En la cobertura De electricidad Fallas en la cobertura De producto Comparado con Colombia Está mal Cobertura de alcantarillado Tiene falla Cobertura de gas Falla de la cobertura De internet Falla de la cobertura De recolección De basuras Índice de riesgo De calidad del agua Para el consumo humano Es decir No tienen Una buena Significancia estadística No toda la Guajira Tiene Esa capacidad De consumir Agua potable Imagínense Porcentaje de hogaros De bares sin acceso A fuentes de agua Mejorada Porcentaje de aguas Con inadecuadas No tienen como Acantarillado Oigan Y aún así Sacamos al mejor Jugador De la Del mejor El mejor gol De la selección Colombia En la Copa América Fue de allá Madre en Guajira Y la Medalla de plata Fue allá Madre en Guajira O sea Imagínense Cómo será Si los ponemos De igual a igual Porque Lo que necesita Lo que dice La CICE Oiga Esto es desigual Entre Guajira Y Colombia Es desigual Entonces Esta situación Como colombianos Debemos Postuirla Para mejorarla ¿Sí? Así es como Se construye A través de la CICE De manera Consistente Y coherente ¿Sí? Imagínense Que yo le pueda Decir yo A esta comunidad A la vez De las manos Frecuentemente Como nos vimos Con el coronavirus Pero si no tienen Producto ¿Cómo van a hacer? Si no tienen acceso De acceso A agua Fuentes memoradas ¿Cómo van a hacer? Entonces El ASIS Dice Ojo Muchachos Trabajemos En equipo Trabajemos Con esto Porque son Indicadores Reales Esto no Lo estoy inventando Yo El DANE Le está diciendo Al país Ojo Estos muchachos Hay que ayudarles A conseguir Esos determinantes Intermedios De la salud Para que se pongan Por lo menos En igualdad No estamos diciendo Que sean como En Europa Pero sigamos Eso no solamente La Guajira Chocó Miremos aquí Chocó Esas mismas Condiciones De vida En Chocó ¿Sí? Igualito Sin una buena Cobertura De acueductos De alcantarillado De agua potable Eso Mis queridos Capacitados Genera violencia Así que Si queremos Un país En paz Tenemos que actuar En nuestro metro cuadrado Tenemos que trabajar Como un equipo Para lograr Esas mejores Condiciones de vida De todos Para que de esta Mejor De esta manera Mejore la salud De todos Ese es uno De los caminos Más viables Que hemos podido Investigar Desde la academia Esto no es una cosa Inventada Por eso me encanta Que sea el Departamento Administrativo Nacional De Estadística En apoyo Pues con el Ministerio De Salud El que nos esté diciendo Mire Aquí está Semaporización De condiciones de vida Departamento De Chocó Versus Colombia Perdimos el año Chocó Y digo perdimos el año Porque como colombianos Perdimos el año Todos Un departamento Así no puede ser Y de allá También salen Grandes deportistas Imagínense ¿Ah? De allá salió Jerry Minas Así como Que se me ocurre ahora Entonces Y aún así No vamos Entonces Darle las condiciones Necesarias A las personas Para que sean Y hagan lo que quieran Hacer De su vida Eso es lo que Hace un estado viable Pero sigamos mirando Análisis de desigualdad Mediante el índice De concentración Del departamento De salud De la cualidad Esto se ve un poquito Como medio enredado Pero es sencillito Es sencillito Este es Este es un análisis De concentración De salud Esto no No lo aportó La economía La economía Nos ayudó A entender esto Que hay Una relación Entre Un índice De concentración Económico Contra alguna Variable De salud En este caso Tenemos Cobertura de acueducto Del año 2016 Otra vez En la Guajira Versus la tasa De mortalidad De enfermedad Diagnética Menor de 5 años Entonces resulta Que la población Más afectada Por falta de acueducto Adivide cuál es Pues la más pobre Como lo demuestra Este índice De concentración Este es un análisis De desigualdad Mediante el índice De concentración En salud Como les decía Una mezcla De indicadores Económicos Contra una enfermedad Y entonces Miremos que esta cobertura De acueducto Está relacionada Con la muerte De niños Menores De 5 años En el ejemplo De la Guajira Es lo que estamos viendo Los que menos Tienen acceso A productos Son las personas Que más verán Morir a sus hijos Menores de 5 años Por día real Como la ven En pleno siglo XXI Un país tan rico Como nosotros Con tanta iniciativa Con tanta innovación Estoy seguro Que ya está En curso de trabajar Y por eso Tenemos que salir A trabajar A la reactivación económica Para lograr reactivar Para poder hacerlo Con calidad Hacer un trabajo De cara A las comunidades Bien hecho Para mejorar Las condiciones de vida Desde todos los sectores Esto no es solamente Salud Esto somos Todos los que tenemos Que estar trabajando Por lograr Una mejor colonia Y que más podemos ver En el análisis Situacional De la salud Tasa de mortalidad Ajustada por edad ¿Usted quiere saber De qué se muere La gente en la Guajira? Pues vamos a ver Mortalidad ajustada Entre 2005 Y 2016 Tasa de mortalidad Análisis situacional De salud Así ¿Se acuerda? Y ahora miremos Entonces ¿Por qué es necesario Alimentarnos A las condiciones De salud De manera Preventiva? Porque muchas De estas muertes Que estamos viendo Aquí reflejadas Muchas de esas muertes Las tuviéramos Podido prevenir Antes de tiempo No estamos garantizando Que vamos a ser eternos No Estamos garantizando Que no se mueran Antes de tiempo Porque es que resulta Que eso aporta A la salud Entonces Aquí vemos Claro Aporta En la medida Que usted va creciendo Su nivel de vida Va a tener Más Expectativa de vida Esa es la palabra Entonces Aquí vemos Cuál es la causa De mortalidad general De la Guajira Hasta el 2017 Y vemos Miren Es esta moradita Pueden ver en sus pantallas Fíjense Cómo arranca En el 2005 Cha 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 Baja Y vuelve a coger Nuevamente Nuevos bríos En el 2017 Son las enfermedades Del sistema Circulatorios Hágame el favor Es por ello Que los sistemas De salud Debemos unirnos Con otros sectores Para lograr Disminuir Esas causas ¿Cómo? Haciendo ciclorrutas Diciéndole a la gente Que monte En bicicleta Claro Mira Esto va a ser complejo Pero tenemos Que inventarnos De alguna manera Algo Que nos ayude A disminuir Ese riesgo Cardiocular ¿Sí? Porque es un hecho Que algún día Nos vamos a ir Pero la idea Como les digo Es no irnos Antes de que se complete La expectativa de vida No antes de ello No a las muertes Prematuras Por infartos A los 30 O a 40 años Cuando se es más productivo Nosotros como sector salud Debemos salir A buscar a esas personas Y el sistema de salud Está en hora De reconstruir eso Para mirar exactamente Que estemos mirando Por la prevención De la salud Y que no estemos pagando Solamente Por la enfermedad Ahí es una cosa Bien importante Y eso es lo que estamos Tratando De impulsar Con este nuevo plan De cenar de salud Con todas estas universidades Todas las universidades Están buscando Pues el área académica No solo las universidades Y nuestro ministerio de salud Nos ha abierto las puertas Para poder Astar nuestras vidas Y ustedes Como ciudadanos Comunistas Y corrientes También No importa De qué sectores sean El ministerio Nos convoca A todos los colombianos Para que aportemos Y digamos Señor ministerio Yo quiero que te haga Esto en el próximo Plan de cenar de salud Eso lo hace Eso lo hace Un sistema Que está solidificando Que tiene errores Por supuesto Tiene errores No todo es lindo Perfecto Mira No Es que no me pagan Es que si usted supiera Que es que aquí no me giran De acuerdo No estamos diciendo Eso que no Pero Miremos El paso medio ¿Qué? Nuestro sistema de salud Nos invita Y nos convoca Y nosotros a veces Ni vamos Nos invita Y nos convoca Que digamos ¿Qué quiere? ¿Usted qué quiere hacer? Entonces En sus regiones Podrán ver De manera más detallada Esto Esto es lo que Los estoy invitando A que vayan Y ahora Oiga ¿Qué será? Yo estoy en el departamento De Huila ¿Qué será de lo que Se muere mi gente aquí? Yo estoy en Caquetá Vamos a mirar Yo estoy en Magdalena Oh, sí Yo no los pude traer todos Porque pues quiero que avancemos Pero Les traje algunos ¿Qué es esto? Enfermedades del sistema circulatorio Como primera causa La segunda causa Las demás causas Enfermedades crónicas No transmisibles Diabetes Desobesidad Hipertensión Van de segundas Y de terceras Van los cánceres En el 2017 Así que A trabajar en promoción A que no nos lleguen antes Miremos otro Casa de mortalidad Justaba por edad Según grandes causas En el departamento Atlántico Y de Capital Barranquillo Que nos están viendo en la cosa Primera causa Ah, ya, ya Enfermedades del sistema circulatorio Hasta el 2018 Yo no me quiero imaginar Cómo era después de la pandemia Cuando podamos construir Nuestro primer asistio Pospandemia Esperemos Cómo era eso Yo no sé Yo creo Que eso va a ir para arriba Vamos a ver O de pronto no O de pronto Se va a ir para abajo Porque pues como todo fue COVID No lo alcanzamos a ubicar Esos recortes Vamos a ver Pero la tendencia dice Enfermedad del sistema circulatorio Segunda causa Neoplasias Ah, no Las demás causas Las demás causas Las demás causas Como cuáles Obesidad Diabetes Hipertensión Enfermedad crónica No transmisible Y la tercera causa Neoplasias CISPRO Bodega de datos CISPRO Registro de estadísticas Vitales Y fíjense una cosa también Causas externas Va después de enfermedades Transmisibles Si la ven Las ulitas Enfermedades transmisibles Que ahí es donde está Dengue Malaria Bueno Chagas Todas esas enfermedades Que lo matan a uno Que son transmisibles Ahí me imagino Que el COVID Irá para arriba ¿Sí? Jalará Jalonará Esa gráfica Pero yo quiero Que vivimos Estas causas externas Que se llaman Violencias Y homicidios Violencias Y homicidios Misterios Capacitados Bajó Aquí En las áreas Rurales Estaban por aquí Estaban por aquí Montados Recuerden Que no solamente Estamos en el Post-COVID Estamos en el Post-Acuerdo de Paz Malo Bueno Regular Lo que ustedes quieran Despolicicemos Necesitamos Recoger A esos Colombianos Que mal que bien Se están tratando De reinfrentar De alguna manera ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos También nos ayuden A impulsar El motor De país Necesitamos Acoger A las personas Que vienen Siendo migrantes ¿Para qué? Porque una buena Migración Bien tratada Hace que los países Se impulsen En el desagorio Y si no preguntemos De los Estados Unidos Cuando estaba Atrayendo gente De Irlanda De Europa Cuando empezó A colonizar Eso dice la historia Eso no lo digo yo La historia De los De los estados Como Oklahoma Bueno Algunos otros Estos fueron colonizados Con que venga aquí Tome su pedazo De tierra Entonces ya estalló Una película Se llama Un horizonte lejano Con Tom Cruise Y Nicole Kidman Ahí está Los que les gusta En Netflix Entren ahí Búsquenla Así fue como hicieron La colonización De los Estados Unidos Que hoy es una potencia Para dar un bien A sus A sus A sus A sus A sus Migrantes Entonces Todos Tenemos que hacer Un mejor país Ojo Esas causas Externas Estarán subiendo También Porque tiene que ver Con los accidentes De tránsito A eso pertenece En ese grupo Esa mayoría Muy bien Pero sigamos Sigamos Ahora Antioquia De nuevo Vemos Enfermedades Verdecitas Sistema Circulatorio Allá La bandeja Paisa El chicharrón La vitamina Che Ahí lo tenemos En vivo Y en directo En el 2018 Como primera causa De mortalidad En Antioquia Punteando Punteando Y luego Lo amarillito Luego lo amarillito Las demás causas Diabetes Inpertensión Obesidad Y Lo rojito Neoplasias Cáncer Cáncer Muchas de estas situaciones Son prevenibles Así que mis queridos capacitados Espero haberlos motivado Para que ustedes vayan a vivir en el asismo De sus Reciencias Bueno Dos Hábitos correctos En salud Y esto es Sumamente Importante La articulación Intersectorial Y sectorial Es una de las formas Que en la investigación Hemos visto Que puede Impulsar Propulsar Y hacer Realidad Esto que estamos tratando De entender En el análisis situacional Acuérdense que el análisis Situacional le da Un diagnóstico A usted en el análisis Situacional le dice Mire Aquí la gente Se está muriendo De infarto Aquí se está muriendo De hipertensión De las constataciones De la hipertensión Aquí la gente Se la pasa tomando En las fiestas Y ferias Eso No hay quien Lo contenga Feria de las flores Feria de San Pedro Feria de San Pablo Feria de lo que sea Aquí todo el mundo Dele al traguito Se monta en el carro No suelta las llaves Y tenga Bien Esto se llama Análisis situacional De salud Así se llama El análisis Situacional Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es una propuesta Muy válida Que es a través De Maite Maite Se articula También con el sector Industrial Con el comercio Con el gobierno Todos como nación Sacamos adelante Este tema De la salud Y aquí es donde Vemos que esas Ocho líneas Del Maite Pueden aportar En el desarrollo De esa Articulación Acuérdense Ocho líneas Y cuál es la tercera Respuesta Pues esta Tiene ocho líneas Y comienza por la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pero yo creo que va a ser Énfasis en la línea dos Y ya después del break Vemos las otras líneas Entonces ya tenemos Las dos respuestas Para antes Ojo En el post-test Ya sabemos Ocho líneas Y la tercera Respuesta Es que la línea Que busca Que todos los actores Territoriales Oriente en sus acciones Al mejoramiento De estas condiciones De salud De la población Se llama Línea de salud Única Entonces Esta línea Busca que todos Los factores Del territorio Fíjense Del territorio Así que usted Tendrá que mirar Sus actores También Tendrá que hacer Una lista de chequeo Como lo que habíamos Hablado cuando Habíamos Proceso Usted tendrá que hacer Una lista de chequeo Para mirar Cuáles son los actores De su región Y si usted Tiene Un gran actor Como tuve la oportunidad De ver Cuando fui a Montería Era un actor Fundamental En el empleo De los monterianos Pues usted Lo pone en la lista ¿Sí? En la Guajira También hay un gran actor En el empleo De los guajiros Lo pone en la lista ¿Para qué? Para que usted Ubicando a los actores De empleo De educación Mira Mira Usted Quien está Ahí en disposición De ayudarle A empujar El carrito El carrito De la calidad Y entonces Usted Alinea Todos Los actores Territoriales Orienta Las condiciones De salud De la población O Siempre orientado A esas acciones De mejoramiento De las condiciones De salud Porque usted Lo que está buscando Es que las condiciones De su región Mejoren Entonces Llámalos Convoca Como cuando Convocan A la selección Colombia Usted Convoca A los mejores Usted Convoca A perder Los partidos Aquí no podemos Perder Usted Convoca A todos Esos actores Y le dice Bueno muchachos Yo he estudiado El asís Por lo menos Lo he leído Esa es la tarea La tarea Es ir a leer El asís Y entonces Bajo el liderazgo Y conducción De la entidad Territorial Por eso es que digo Que la entidad Territorial Pasó a ser El titular Así como como ya Estaba sentado En la banca Como James Que no lo llamaban Y ahora lo llamaron Es tremendo jugador Y mire Entidad Territorial Le tocó El turno A esto Bajo su liderazgo Con el propósito De que hayan Unas respuestas Sectoriales E intersectoriales O sea Usted está ejerciendo Como ente territorial Un servicio Para que haya Una respuesta De todos los sectores Y no solo Todos los sectores No solamente El sector salud Todos los sectores Que ya hablamos Por eso ya Hablan de intersectorialidad Y la comunidad Y mis queridos capacitados No nos perdamos La próxima semana El martes Creo que Vamos a establecer Atención primaria Obringada A la comunidad Es una nueva Respuesta Es una investigación Que hemos culminado Este año Y vamos a compartirla Ya está en proceso De De publicación En una revista científica Pero Queremos compartirla No queremos Perdernos esta oportunidad Porque la atención primaria Obligada a la comunidad Es algo fundamental A la hora de articular Eso ha sido Como un cortocircuito Claro De todo el sistema De salud No es culpa del sistema Es como cuando uno Está arreglando la casa Usted empieza a arreglar la casa Y entre más la arregla Más bonita la ve ¿Sí? Y entonces ahora sí Ya ve entonces Esa pared Que ya todo está arreglado A la casa Y dice Esa pared no me gusta Ese color Y ya empieza usted A ver otros matices Y uno de los matices Que no podemos perder Revista Es la comunidad Yo estoy seguro Que si la comunidad Empezamos a articularla De vida médica Y le empezamos A escuchar su voz Vamos a empezar A sacarla del estadio Porque la comunidad Ha sido también Un actor Que lo hemos ido Progresivamente Incluyendo en nuestras decisiones Pero ahora tiene que ser Un factor Un actor Primordial Porque si usted Incluye a la comunidad Usted va a quitar Muchas de esos Malos hábitos Que tiene el sistema De salud Por eso que estamos Hablando de buenos hábitos Y entonces ¿Cuáles malos hábitos? Y no solamente El sistema de salud De todos los sistemas Y uno de los malos hábitos Es la corrupción No nos digamos mentira Nos duele a los colombianos La corrupción Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Alertar y enseñar A nuestras comunidades A que ayuden a cuidar Lo nuestro Nuestros propios recursos Y si usted Está enseñándole A la comunidad Usted perfectamente Le va a hacer Digo Ya sí Vamos a ver esto Y usted qué piensa No La comunidad Puede decir Yo no quiero un hospital De tercer nivel No Yo no quiero Un resonador nuclear Magnético En el Amazonas Yo para qué quiero Un resonador nuclear Magnético Si allá Ni siquiera tengo Un técnico Para que vaya y lo haga No, no Pero es que sí Miren que lo necesitamos Y casi claro Que lo necesitamos Pero ya a mí ¿De qué me sirve? Si yo no hago Una planeación Si no le enseñamos A la comunidad Ese proceso La misma comunidad Va a ayudarnos A decir No, miren Estamos acá Es brigada de salud Técnica de salud Algo que nos ayude Para poder hacernos Más viable La vida Aquí en nuestro territorio Y por eso también Vamos a ver mañana No se lo pierdan Vamos a ver otra propuesta Que le traemos Muy respetuosamente A ustedes Para que Empecemos a Descubriñar Cómo podemos lograrlo Porque esto Entre todos Esto lo logramos Y la comunidad Será un actor fundamental Para ello De manera articulada Vamos a desarrollar Entre los sectores La entidad territorial El sector salud Y todo eso Que hemos hablado Con un gran equipo Un abordaje integral Encaminado al logro De una mejor salud Ese es un buen hábito Incluir a la comunidad Ese es un gran hábito Instruir a la comunidad Entonces Muy importante es Entender Que al lograr Estos resultados Esperados Eso es como Cuando uno gana Un partido Quiere más Yo quiero más De eso ¿Sí? Entonces La salud pública La línea de salud pública Que es una de las La tercera respuesta Nos va a ayudar A articular Para que nos ayuden A contribuir Al mejoramiento De las De las comunidades Y de sus familias Porque no solamente Las comunidades Están Las familias Y las personas Por eso es que El modelo integral De atención En salud Nos dijo Que debíamos Centrar Todas nuestras acciones En las personas Y sus familias Para que Contribuyan A la garantía Del derecho Eso de la salud Eso no es mío Eso es del ministerio De salud Entonces Aquí les voy a dejar Otra recepción Muy importante Ustedes dicen Sí, está muy bonito Eso es una filosofía Bella Maravillosa Pero ¿Cómo la llevamos Rafael? ¿Cómo la llevamos A la realidad? Bueno Una de las formas Que hemos encontrado En esta investigación Que hemos hecho Son las rutas Integrales De atención En salud Y eso Suena como Rutas Ah no Ya tengo protocolos Yo ya tengo protocolos Yo ya tengo las guías De manejo Ojo Ah ah Una cosa son las guías De práctica clínica Y otra cosa son las rutas De atención integral En salud Esos son Como la magnesia Y la gimnasia Se parecen Pero no son lo mismo ¿Sí? Las rutas integrales De atención En salud Son una forma Práctica Aterrizada Aterrizada Objetiva Tangible De la salud Pública Por eso me quiero Detener aquí Antes del brecha Las rutas Integrales De atención Nos van a ayudar Nos van a colaborar Nos van a guiar En la forma En que tenemos Que Articular Todo esto Que hemos visto De la CIS Mirar cuáles son La necesidad Cómo lo vamos a hacer Cuáles son los actores Cómo vamos a levantar La información científica Porque ojo Una de las potencias De la ruta Que tendrá la atención Es que usted Tiene que fundamentarlo En estudios científicos Y entonces tendrá que hacer Una revisión sistemática Exploratoria Tendrá que hacer Un scope Tendrá que hacer Lo que sea Para poder lograr Estabilizar Este tema De las rutas Y entonces Cuando usted tiene Las rutas Construidas Usted ya desde Su institución Puede dar Puede llegar Más allá A través De lo que está buscando Una mejor salud Cómo lo vamos a hacer Todos los actores Estarán en la ruta Y hay tres grandes rutas La de promoción Mantenimiento De la salud Que eso lo tenemos claro Que Uno dice Eso es un saludo A la bandera Todo el mundo dice Da promoción Mantenimiento De la salud Es así Ya Ya le di la charla PIC No No, 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 no No, charla PIC Es buena Pero una charla No solamente Nos va a ayudar A hacer lo que Tenemos que hacer Tenemos que entender El trasfondo De los determinantes Lo que ya le acuérdese ¿Qué le puede decir En una charla PIC Oiga Nos crecidísimos La enfermedad cardiovascular Es que está por las nubes La gente se está muriendo Lo que tiene una capacitación Voy a darle una charla Si usted le da la charla Y lo que le decía Coma cinco porciones De fruta y verdura al día Pero como Si no tengo Que comer Lávese las manos No que transite Por lugares oscuros Como Si no tengo Ahí es donde Nosotros empezamos La ruta Nos permite Y esa es una de las potencias Que tiene la salud pública Porque si ustedes Se dan cuenta La línea de salud pública Fue Casi que trasladada Del Mías Al Maite Y entonces Aquí es donde viene Me interesante Y es donde viene Lo potente Cuando usted Traslada Del Mías Al Maite La ruta Es lo único Que pasa Transversal Es decir Es lo único Que usted Como salud pública Debe hacer Para llevarlo A nuestro término ¿Por qué? Porque las rutas Aparte Usted lo hace En estudiar Guías de práctica Clínica Mirar cómo está La comunidad Mirar el ASIS La ruta Tiene indicadores Y la ruta Le dice a usted Ah Conquí hice una charla De una campaña De citología vaginal Muy interesante Muy bien ¿Cuántos pacientes Tenían Potencialmente Con riesgo De cáncer De cervix Ah Tantas mujeres Entre 15 y 49 años De edad Muy bien Ese es el porcentaje De un hijo ¿A cuántas Se ha hecho La citología? Y empieza A usted A jugar Con indicadores Y ahí Ahí sí Ahí sí Me encanta A mí Digamos que Por eso es que Me gusta Esta área De la especialización Y por grado De la medicina Porque Digamos que En esa área De especialización Y por grado Hay muchos Profesionales De la salud Que somos Diferentes Por decirlo así Nos gustan Las matemáticas ¿Sí? Entonces Cuando usted mira eso Usted con un indicador Usted no pelea Usted viene y dice Tengo 52% De atraso En citologías Punto ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al 100% ¿Cómo estaba el mes pasado? Estaba en 51% ¿Ya que me voy a demorar 50 meses En hacerlo? No Tengo que cambiar La estrategia Y entonces Empieza a articular De algo Faltar Algo Que hace realidad Toda esta filosofía Tengo compañeros De trabajo Que me dicen Ustedes los Saludistas Son todos unos Filósofos Y yo le contesto De acuerdo Pero ahora Tenemos una herramienta Que nos va a bajar De la filosofía A la acción Se llaman Rutas integrales De atención Si ustedes Quieren Apoyo Si ustedes Quieren Profundizar Aquí estamos En la academia Para ayudar Háganoslo saber Nosotros Nosotros hacemos esto Lo investigamos Lo llevamos Lo trabajamos Porque finalmente Lo importante Es que la calidad Sea una realidad Para nuestros territorios Eso es Es lo importante Busquen la academia Busquen a alguien Que se lo diga Y si no Entran al Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Tiene una escuela De salud pública En sus páginas Una maravilla Entonces Aprovechémoslo Y antes del break Repasemos 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 Uno La definición Y concepto De ASIS Es análisis Situacional De salud Dos ¿Cuántas líneas Tiene el modelo Actual Del modelo Integral Territorial Ocho No diez No seis Ocho ¿Y cuál es la línea Que busca El mejoramiento De condiciones De salud De salud De salud De salud De salud De salud Pública Ahí la tenemos Entonces ahí están Los tres Tópicos Y Quiero que los dejamos Bien fijos Para que Volvamos el break Después de estos cinco Minuticos Lo repasemos otra vez Y sigamos con nuestra Capacitación Entonces Vámonos al break Cinco minuticos Descansemos Estirémonos Y retomemos En Cinco minuticos A las diecisiete De salud De salud De salud Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos unos segunditos para respuesta a nuestra tercera y última pregunta. línea que busca el mejoramiento de condiciones de salud con el 4% nos dicen línea de aseguramiento con el 5% línea de intersectorialidad. Y con el 92% línea de salud pública. Y con el 92% línea de salud pública. Entonces, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos dices tú, doctor Rafael? Muy contento. Línea de salud pública. Pasamos del 63 al 92%. Gran avance. Muchas gracias. Claro que sí. Nos fue súper bien. Nuestros asistentes estaban súper, súper pendientes de nuestra acción educativa de hoy. Bueno, doctor Rafael, no me resta nada más que agradecer por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos veremos mañana entonces a la misma hora. Claro que sí. En el mismo canal a la misma hora entonces mañana, 9 de la mañana. Doctor Rafael, que tenga un feliz día. Lo mismo para todos. Vale. Bueno, no me resta nada más que agradecer a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Recuerden que el día de mañana tendremos la siguiente sesión a esta misma hora de 9 a 11 de la mañana. Ustedes se pueden inscribir a través de posipediatalleresweb.com. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Nos dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas… Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¡Tú eres mi vida! Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Hey amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co, hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.